Me encantó la fiesta de anoche. No, y las personas que me presentaste me vieron súper bien. Claro, me invitó a salir, pero no le acepté. Quiero que me ruegue un poquito. Ya sabes cómo soy. Obvio me interesa salir con él. Buenos días. Sí, repítela cuando quieras. Me regalas un momento. Es que tengo un inconveniente en la oficina. Buenos días. Disculpe, ¿quién es usted? ¿A usted no le había enseñado que cuando una persona habla por teléfono se le respeta? No sea maleducada. Sí, como te decía. Me encantaría, me encantaría salir con él. Tengo muchísimas ganas de conocerlo. ¿Y cuándo lo pienso repetir nuevamente? Ya. ¿Sabes qué? Te llamo en unos minutos. Discúlpame. ¿Qué necesitas? Buenos días, señorita. Vengo por la vacante del trabajo. ¿Por la vacante? Ajá. Disculpe, pero por el momento no necesito a nadie en el departamento de limpieza. Ah, no. Yo vengo por asistente. ¿Por la asistente? Sí. Sí. Ay. Miren mi currículo. Bueno. Al parecer el currículo me está muy bien, pero su apariencia no le ayuda mucho. Ah, pero no, no importa. Yo ahorita voy, presto plata y me compro. No, 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 no. O sea, está muy equivocada. Si quiere vaya, compre, viene con otra vestimenta apropiada para el lugar. ¿No se da cuenta dónde está parada? Bueno, lógicamente me doy cuenta que no. ¿Pero qué pasa? Si no le sirven las lentes, cámbieselos. No tengo tantos recursos económicos. Eso a mí no me interesa. Mire, señorita. Ni porque compre toda la ropa del mundo. Aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Y tú no perteneces a este lugar. Hola, prima. Hola, primo. Te estaba esperando. Qué bueno que llegaste. Sí, prima. Estoy muy feliz de trabajar contigo. Yo también. Y, y, cierto, este, quería preguntarte sobre... ¿Qué esperas? ¿Una invitación para que te retire? No necesito ver tu hoja de vida totalmente. No necesito ver tu hoja de vida. Con toda apariencia, me sobre me basta. Retírate. Bueno, y sigue me contando. Sí, prima. Quería preguntarte más o menos cómo es el pago aquí mensual. Cómo es la vacación. Mira, por el pago, no te preocupes. Yo soy la jefa de recursos humanos. Es más, vas a poder tener vacaciones cuando tú lo desees. Señorita, pero yo llegué primero. Y ni siquiera se tomó la molestia de revisar mi currícula. ¿Tú crees que a mí me interesa que hayas llegado primero? Mira, niñita, ya te dije que no pertenezas a este lugar. Pero bueno, si quieres ganarte un puesto, ¿qué tal si me traes una taza de café? Señorita, pero ya no vine para ahí. ¿No te interesa el puesto? Me dijiste que necesitabas el dinero. ¿No te interesa tener un puesto en este lugar? Ve y tráeme un café, pero muévete. Primo, ¿tú quieres algo? Sí, sí, una taza de café también, por favor. Listo. Ve, porque necesitamos celebrar que mi primo ya está en esta empresa. Ya, ok. Primo, qué osada de esta muchacha. Sí, creo que ella no se da cuenta de dónde está parada. No se ubica ni en tiempo ni en espacio. ¿Qué puedes creer que quería trabajar en esta empresa tan prestigiosa? Por favor, su vestimenta ni siquiera le ayuda. Así veo. Oye, y prima, ¿y tu jefe? ¿Qué has dicho acerca de que yo trabaje aquí? Ay, Marco. Mira, tú sabes que él ni siquiera llega. Yo soy la que decide quién entra y quién no entra. Y a él, pues no le tengo que dar ningún tipo de información. Que se entere cuando te vea. Menos mal, menos mal. ¿Y si escuchaste lo de Diego C? Por supuesto que lo escuché. Me llegó el chisme. Pero bueno, él se lo busca. Nadie lo manda a andar de galán. Pero bueno, ¿y qué? Mira lo de la información, te la enviaré por correo. Muy bien. Bueno, hasta que por fin llegas. ¿Y el café? Lo que pasa es que no encontré el café. Ay, perdón, la cafetera. ¿Es en serio? La busqué por todos los lados. Vienes a buscar aquí un empleo de asistente. Y ni un café sabe servir. Pudiste haber buscado, preguntado, no sé. Pero si querías el empleo, me hubieras traído el café. Por lo menos para que me cayeras un poquito mejor. Señorita, se lo juro que yo la busqué, pero... Mira, a mí no me jures nada. A mí dame soluciones. No me trajes el café que estás haciendo aquí. Retírate. Lárgate de aquí. No, yo lo voy a... No, ya no me busques nada. Es que ya no quiero nada. Puedes creerlo. No sirve ni para traer un café. Y aparte, viene vestida de esa forma, señorita. Creo que está en el lugar equivocado. Totalmente. Por lo menos con el uniforme de empleada. Hubieras quedado un poco más decente. Pero ni eso lograste ganar. Señorita, es que yo necesito el empleo. Necesito, necesito, necesito. Por una calamidad doméstica súper fuerte. Claro. Te hubieras esforzado un poco más. Te hubieras esforzado, hubieras buscado y hubieras traído lo que yo te pedí. Pero no sirves para eso. Retírate. Y no hay un puesto de limpieza por lo menos. Ya te dije que no necesito a nadie en el departamento de limpieza. Y una persona tan inservible como tú, una persona que no sirve para nada, una persona que no es capaz ni siquiera de servir un café. ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Quieres que te siente ahí, te vea todo el tiempo y te pague por linda? Bueno, ni por eso, porque ni linda eres. ¿O tú qué dices? Concuerdo, primo. Pero, se le permito, miren mis calificaciones, fui la mejor de la universidad. A ver, déjame ver, déjame ver. ¡Wow! Voy a hacer un complemento. Notas con excelencia. Qué pena que eso no te haya servido para la vida. Toma. Llévate a tu basura y retírate de aquí. Florita, por favor. Yo necesito el trabajo. A ver, ¿qué harías para ganarte el trabajo? ¿Me podrías divertir un poco? Es que yo he tenido un día tan aburrido. Creo que lo único que le dio diversión a mi día fue que viniera mi primo. Pero quizás tú puedas hacer algo. ¿Se bailar? ¿Bailar? Sí. ¿Sólo eso? Pues bueno, déjame decirte que este no es el lugar donde puedas bailar. Sí. Este no es el lugar donde puedas bailar. Si quieres, allá en la esquina, te puede contratar alguien. Soy buena para las matemáticas. Para los números. ¡Mira! No sigas rogando y retírate. Ya te dije que no hay nada en este lugar para ti. Retírate. ¿Qué esperas? ¿De verdad te has humillado tanto? Tente un poquito de valor y de amor propio. Y vete a buscar trabajo. Como te dije, en la esquina de pronto te contratan. Niña, ya vayas. Ya no se humillen más. Bueno, ¿te vas o llamo a seguridad? Ya estoy, ya me retiro. Cristel. Don Armando, hola. ¡Qué bonita sorpresa encontrarte aquí! ¿Y qué es de tu vida? No sabía nada de ti desde que te grabaste. Pues bueno, sí, me ha ido bien, la verdad. Pero ahorita estaba aplicando para un trabajo, ¿verdad? Porque estoy desempleada. ¿Aquí? ¿En esta empresa? Entonces estoy seguro que no vas a tener ningún problema. Yo sé tu capacidad de trabajo. Además, eras una de mis mejores estudiantes. Pues bueno, no creo que me vaya a vivir aquí, la verdad. Porque la señorita que me tocó para hacerme la entrevista ni siquiera vio mi hoja de vida, la verdad. Simplemente le dio una fiada y después ya dijo que había contratado a alguien más. ¿Qué? Sí. No puede ser. Pero ni siquiera vio tu hoja. Pero tú tienes... Solo me trató mal. Y me dijo por mi vestimenta. Porque no pude encontrar la cafetera. No lo entiendo. Si tú tienes experiencia. Estás capacitada para el puesto. Lo sé, pero ni siquiera vio mis experiencias. Ni siquiera vio mi título. Nada, nada. Simplemente hizo esto. Y dijo que no. Y había completado el mismo. Estoy seguro que te tiene que haber atendido Valentina. No entiendo. No puedo creer que tenga en mi empresa trabajando una persona así. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que ha pasado esto. Tengo un plan. Acompáñame. ¿Qué plan, don Armando? Yo no quiero tener ningún tipo de problemas. Mira, Cristel. No te preocupes. Mejor que haya pasado esto. Para así tomar decisiones. Vamos. Y bueno, primo. Con tu primer pago tenemos que irnos de vacaciones. ¿Tan pronto, prima? Sí. Yo te dije que era cuando nosotros quisimos. Cierto. No mal. Buenas. Don Armando. Buenas tardes. Valentina, ¿cómo estás? ¿Alguna novedad? No, nada. Bueno, sí, una. Quería presentarles al chico que está por la vacante. Como está, mucho gusto. Ya está contratado. Cumple con todo lo que necesitamos. ¿Su nombre? Marco. Marco. Felicitaciones. ¿Y viste su hoja de vida? Sí, por supuesto. Me la envió por correo. Ah, qué bueno. Entonces supongo que puedes responder a un pequeño cuestionario que le... Ay, pero don Armando, ¿para qué? Si yo ya le hice la entrevista, él es capacitado. Valentina, te recuerdo que al final el que toma la decisión soy yo. Por algo soy el jefe. ¿No te parece? Por supuesto. Por supuesto. Así que va a ser una pregunta simple y sencilla que cualquier persona que busca el puesto de asistente lo debería saber. Asumo que en la universidad se lo han enseñado. Dígame una cosa, señor Marco. Un cliente, cuando quiere tener una casa, ¿qué es lo primero que pediría cuando esa casa haya sido habitada? Gracias. Eh, pues, el requisito principal es mostrarle todo el departamento al cliente. Sí, sí, don Armando. Usted sabe que para que el cliente esté seguro de hacer la compra, debe primero ver el lugar y convencerse de que es lo que él necesita. Valentina, me sorprende. Yo creo que tú sabes muy bien que tu primo no dio la respuesta correcta. ¿O es que acaso, qué, lo estás defendiendo? No, no, don Armando, pero, mire, él tiene todo lo que nosotros buscamos. Tiene presencia, tiene mucha educación, él está capacitado, don Armando. Bueno, yo creo que hay otra persona que sabe la respuesta correcta. ¡Cristel! A ver, ¿se puede saber tú qué haces aquí? Te dije muy bien que no perteneces a este lugar. ¿No te has visto cómo estás vestida? Retírate, que estamos esperando a alguien. Valentina, por favor. Ahora, Cristel, antes de que te retires, quisiera hacerte una pregunta. Mira, cuando un cliente quiere adquirir una casa, ¿cuál es el primer requisito que necesitas saber cuando la casa haya sido habitada? Necesitamos conseguir un perito con los planos que muestran el sistema eléctrico y los conductos de agua. Mira, Valentina, una respuesta tan sencilla que tu primo no pudo contestar. Pero, don Armando, mire, usted sabe que no solamente es lo que ella pueda saber, también hay que tener una buena presencia para el cliente y que el cliente se sienta cómodo. Usted sabe que nosotros recibimos a todo tipo de personas y no les va a gustar ser atendidos por alguien como ella. Basta, Valentina. No me gusta que denigres así a las personas. Y tú sabes que en esta empresa lo primordial es la capacidad de la persona, muy independientemente de cómo se vista, la forma de vestirse. Eso puede cambiar, puede mejorar, pero lo que no puede sustituir es la experiencia y la capacidad de la persona. Además, me he dado cuenta que por poco, en la mitad de la empresa, está al mando de familiares tuyos. A ver, don Armando, eso es porque ellos están capacitados para estar en su puesto. No vaya a creer que yo los estoy dejando trabajar aquí porque soy la encargada. Nada que ver. Bueno, por lo que veo que ha pasado con tu primo, entonces es una excepción. Porque ya nos dimos cuenta que no está capacitado para ir al puesto. Don Armando, pero... No, ¿sabes qué? No me des más explicaciones. Quiero que recojas tus cosas y te retires. Estás despedida. No, don Armando, usted no puede hacer eso. Usted sabe que yo estoy muy bien capacitada. Tengo todo lo que se necesita. Usted no me puede despedir. Claro que lo puedo hacer. Por algo soy el jefe. Además, podrás tener toda la capacidad. Pero creo que no eres un buen ser humano. Es lo que yo quiero para mi empresa. Y señor Marcos, disculpe que lo hayamos hecho venir por gusto, pero obviamente yo tampoco lo puedo contratar a usted. ¿Sabe qué? Está bien. Me voy de este lugar porque claramente usted no merece mis capacidades. Y no me gusta trabajar en un lugar donde lo que importa es el corazón. En vez del conocimiento. Con permiso. Espero y ella si logra hacer todo lo que yo hacía. Basta, Valentina. Ay, don Armando, pero yo tampoco quería que bote a la chica. Cristel, no te preocupes. Igual ya había recibido quejas. Así que lo único que estaba haciendo es dilatando una decisión. Además, en esta empresa me gusta tener a gente capacitada. Y tú lo eres. Ya te conozco, por eso te di clases y sé la buena estudiante que eras. Gracias, don Armando. Le agradezco muchísimo. Porque en serio necesito este empleo, necesito este sueldo. No te preocupes. Vas a ver que te vas a sentir al gusto en esta empresa. Bienvenida. Gracias, don Armando. Le prometo que voy a dar lo mejor de mí.